1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 5 Y el alma es playa soleada Que buena jugada Mi río Mi río Replay Todo el mundo quiere olvidar lo peor Dando vueltas como perro tras su cola Nuevo movimiento Trae luz de mañana dorada en la Atlántica avenida Cantando melodías de Charlie Y en la noche sonrisas Todos vamos pero si se para el motor Alguien viene y te empuja desde afuera Dejarse llevar por una ola de amor Amistades inmensas Amistades inmensas Un vuelo de alta delta Los mensajes grabados Y el pipip a la vuelta Y el pipip a la vuelta Y el pipip a la vuelta Río Río otra vez Volver allí Volver allí Como lo soñé El alma es playa soleada Que buena jugada Que buena jugada Serla Mi río Me río Me río Me río Me río Yeah ¡Gracias por ver! ¡Otra vez! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ruego de su voz que es un quebranto Con su alma herida por una partida Por borrar un nombre su amor esconde Tiene su voz, tiene su piel Un calor que da su sed Y por la luz, pero no lo ve Sanará en su canto mil voces de espacto Rezo de mañana iluminando Sembrando la vida, dueña de los días Salva el propio nombre y su amor adonde Volcará, brindará Un calor que pueda ser Como su luz en alta mar Sanará en su canto mil voces de espanto Rezo de mañana iluminando Rezo de mañana iluminando Amor en alta mar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El ayer me muestra una dulce sombra El mañana existe, solo si se nombra Pero hay algo vivo, sin planes ni historia Ahora Punto invisible que es nada y es todo Monstruos sin cuerpo comiéndose al cosmos Fondo infinito, sin puerta ni entorno Ahora Inabarcable Inmanejable Inmanejable Inconsistente Inexorable Ahora Inconsistente Inexorable Ayer inmóvil Amor Ad송 Inreciable Invencible Impecable, infalible ahora Entre dos riberas de puros pendientes Donde el mundo juega a ser Dios y lo pierde Y en el centro todo cristal transparente Ahora Un vapor de sueños que se está olvidando Un colchón de nubes que me está esperando Un salto al vacío que no está pensando ahora Irrevocable, incuestionable Indiferente, incostergable ahora Indiferente, incostergable ahora Pasa el invierno y un nuevo fuego Emerge de algún confín inesperado Aún en el desierto más desolado Se esconden voces y un vendaval La tierra gira y el nuevo día Trae los aires de algún comienzo Lo más oscuro del pensamiento Vuelve a borrarse en una canción Todo lo vivo muda veloz Luego del caos la broma se abre Danzan los ruidos junto a las aves Traen la brisa de otro comienzo Me configuro en un sentimiento Creo que todo es todo conmigo La tierra gira y otra mañana Trae su paso de continuar La noche deja su ánimo oscura Busca en un canto su despertar Solo en la paz de la soledad Tengo en mi palma el alma de ser Puro presente sin pretender Tengo en mi palma el alma de ser Gracias por ver el video 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 Para encontrar afuera Gracias por ver el video La luna me sorprendió Gracias por ver el video Y me escuché Me baño Yo sentí Para poder De mañana Letanía Flores Compañe Las humildes Absurdas All Puedo Mi corazón Deja Deja Puedo Deja 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 Amén.